Bueno, voy a intentar hablar sin traducción. La traducción la hacen ustedes todos. Ruego en primer lugar que disculpen el español bastante caótico que hablo. Bueno, soy acá porque me invitó Javier Domené y también Pablo Siglesias, que son dos amigos y hermanos en la lucha común que manejamos todos. Esta parte de la lucha que estamos dirigiendo acá es por toda Europa. Mujeres, hombres, siéntense antes que todos, que todo. Ser humano participando en nuestra vida común en el viejo continente en un momento muy difícil, muy peligroso. Me llamaron Domené y Iglesia y fue para mí un deber estar acá esta noche porque de siempre me siento una deuda con España y Cataluña porque fueron los españoles que entraron los primeros en París para liberarlos. Y cada vez que me mandan, seré acá. ¡Saluda la bandera! Bien. Estoy aquí como vecino, el amigo francés. Entonces no voy a implicarme en lo que hay que hacer o no hacer y con quién aquí en Cataluña. Ustedes lo saben mejor que mí. Y si no lo saben, escucho un poco a Domené y ya lo saben. Voy a hablarle del momento político para nosotros todos. Hemos sentido con mucha emoción los eventos que han ocurrido acá. Veiendo a televisión esta violencia, nos emocionó mucho. ¿Quién es este señor? Rajoy. ¿Quién? ¿Cómo puede pensar que se va a convencer a cualquier persona pegándola? No, esto no existe. Pero yo sentí esta forma de confusión que hay cuando tú te sientes ser humano, catalán, español, un poco de esto, más de otro. No es fácil, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros aquí nos sentimos primero motivados por lo que es racional, bueno para todos y no solamente por su mismo. Es una buena fuente de reflexión. Bien, ¿qué pasa? En el viejo continente hay muchos nacionalismos que están surgiendo. Hay nacionalismos honestos y decientes, con vieja historia y amplitud. Y hay otros, lo digo francamente, sucios, violentos, obscurantistas, como vemos en tantos países al este de Europa, que sean los fascistas de Austria, o los de Polonia, o no sé cuántos. ¿Qué pasa? Nosotros en la Unión Europea sabemos una cosa, es que con la política de los recortes en los presupuestos, cortando en la salud, en la educación, y en cada cositas que haces, el bienestar de cada día y el gusto de vivir, de poco a poco la gente se sienten abandonadas, en la inigualdad, en la violencia social, porque la miseria y el malestar es una violencia social insuportable, porque que sus hijos se han condenado a irse de nuevo, fuera a España, fuera a Cataluña, eso es insuportable. 400.000 jóvenes se fueron, se exiliaron, y eso es una violencia terrible. Y esto no baja del cielo, viene de la política, y esta política se maneja y se conduce de Bruselas con la Comisión Europea. Puede ser que a ustedes no les gusta entenderlo, pues es verdad, y esta verdad amenaza la paz en todo el continente. Esta política hace vacío el marco político y social de cada uno de nuestros estados, y entonces es natural que se siente la necesidad recuperar su soberanía. La soberanía del día que pasa, la soberanía del lugar en donde vivimos, la soberanía en su propia vida. Tenemos muchos problemas con las fronteras, y vamos a tener más en los años que vienen, que sea a Ecos, a Irlanda, y cuantos otros. Y nosotros también, franceses, por eso que vos hablo con pasión de esto. Yo soy un viejo jacobín, usted lo sabe, y el jacobín es hecho de esta manera que tú te sientes, cualquier país te dice, bueno, uno y único. No, no, señor, esto no. Esto vale por Francia, por los años después de la revolución, pero aquí no somos en Francia, hay otra historia. y hoy día la tenemos con Corseca. La gente eligieron a tres diputados nacionalistas y después han dado un 45% a ellos a las últimas elecciones que se han celebrado el domingo pasado. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que esto significa, porque somos progresistas, algunos revolucionarios, pero somos democrata. Convencemos, no fracasamos, no martirizamos, no arrestamos, no ponemos la gente que no están de acuerdo en la cárcel, como ocurrió aquí, que es un momento único en Europa. Cualquier sea su apreciación personal sobre el papel de cada uno de los que son en la cárcel, ellos son en la cárcel por su opinión política, eso es insuportable. Y mismo si no somos de acuerdo, es insuportable. Yo quiero decirle ahora, no como vecino, pero como amigo, como hermano, se habla mucho de patria, la mía la amo, mucho, mucho, pero la patria, la nación, no puede ser una camisa de fuerza. Patria, es decir, respecto, amor, fraternidad, y eso no se obtiene de fuerza, ni el amor, ni la fraternidad, hay que construirla. en Francia se dice que la patria es su referéndum cotidiano, es así. La soberanía, yo creo que defendemos todo el tema, cualquier de su punto de vista entre el nacionalismo, soberanía, pero, ¿qué quiere decir? La única soberanía que nosotros conocemos y queremos es la soberanía del pueblo y esta soberanía es la que construye la unidad del pueblo, lo que es uno indivisible es el pueblo en su voluntad política, no solamente sus raíces, personal, religioso, cultural, pero político, cuando elige lo que es bueno, para todo, cualquier sea su religión, su color de piel y como habla, la soberanía popular es un universalismo, eso no nega el resto, todo el resto que tiene tanta importancia. no lo niega, pero lo formula de nueva manera. El amigo vos dice esto, cuando se siente que está rompiéndose el pacto político que funde la Unión del Pueblo, hay que retornar al pueblo y pedirle cómo vamos a vivir juntos. Por esto, comparto con Pablo Iglesia y muchos otros, que cuando estamos instalados, cuando somos en una impasse, sepa cómo dice en español, impasse, bueno, una paz, se sale con procesos políticos respetuosos de cada uno, es decir, un proceso constituyente. el Pueblo se autodefine, esto no sale de otra parte, el único monarca que reconocemos siempre es lo que tenemos en la conciencia libre. Ahora, quiero hablar como camarada, compañero de la lucha emancipadora. Si queremos construir un pueblo político, eso se hace con fraternidad y la fraternidad es imposible sin igualdad. y la igualdad empieza por la igualdad social, es decir, el compartimiento de la riqueza para que uno no tiene todo el otro nada, uno vive y duerme a calle y otro tiene su casa. Nuestros países tan ricos, tan fuertes y tanta miseria alrededor de nosotros todos, aprendemos de ese sistema horrible que es el capitalismo a negar la humanidad de él que está al suelo, que nos han aprendido nuestros padres y madres a respetar el otro, compartir y dejamos esta ciudad con tanta inigualdad, con tanta sufrancia, eso es importante, la igualdad es la base de la unidad del pueblo, no hay ninguna patria común cuando cuando no se comparte el derecho para cada uno cada una de vivir decientemente, entonces la cuestión social es el semente de la unidad popular, la superación que propone nuestro compañero y amigo hermano Javier Domenez es una superación de todo lo que no conduce al odio a la negación del otro, no es una palabra débil la reconciliación es una palabra fuerte la que nos llama al esfuerzo del mal grande, la que nos interpela al mente y al corazón, tenemos que superar esto vos digo necesitamos que vosotros todos superáis esta situación tan peligrosa ve lo dice el vecino vos lo dice el amigo vos lo dice el compañero vuestra lucha para que gane el compañero y sus equipos es una lucha para nosotros para los vecinos los amigos y los compañeros necesitamos que Cataluña salga por el alto del impase bien tengo que acabar es un camino muy estrecho que este y estoy muy orgulloso compartirlo con ustedes sería más fácil apasionarse abanderarse no sé si existe el español se dice bien la traducción está muy buena es muy difícil Javier todo el equipo es un trabajo estupendo que hacéis soy seguro que al final ustedes van a ser con el papel el más importante es ustedes que van a ser una mayoría un gobierno y va a ser el gobierno por todos y no solamente por unos contra los otros el gobierno por todos es decir preocupándose del social de las condiciones de vida de cada uno antes que todo como lo hice bien que es el futuro que va a ocurrir hay un filósofo francés se llama Bachelard dice que es el futuro no lo que va a ocurrir lo que vamos a hacer si se puede